Una cosa es ver y otra mirar. Una cosa es oír y otra escuchar. Mira, aquí al lado nuestro tenemos esta querida amiga, una cantante, Alicia Ciara, que sabe de música y esto lo tiene que comprender bien, ¿no? Si no sale esto del alma, no sirve. No sirve. Y la abuela sabía. La abuela sabía escuchar el silencio, pero también escuchar las voces del viento. Claro, le enseñaba la naturaleza. Y en un momento yo decía, mi abuela está loca. No, pues no entendía. De chico o no, tiene que hacer camino, como dice Machado, ¿no? Caminante. No hay camino, hay camino al andar. Entonces, yo pensaba que mi abuela estaba loca porque hablaba con las plantas y hablaba con los animales. Y cuando le hablaba a las plantas, las plantas crecían en una hermosura. Una hermosura. Entonces, me decía, las plantas, escuchan, saben quién las ama y saben quién las quiere maltratar. Y yo miraba las plantas y me acuerdo que una vez la abuela, nos sentábamos juntos solos, así, ¿no? Era ella, yo y el universo. Entonces, le decía, me decía, cuando eras muy pequeño me preguntabas una cosa. Y yo decía, ¿qué te preguntaba, abuela? Me decías, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Esta comunicación existía. Sin cáscara, sin cáscara, espíritu, espíritu. Claro, eran cosas que... Y también vi que mi abuela era muy solidaria. Cuando fue un problema muy serio en Paraguay, con Stroessner, yo ya era adolescente, a casa llegaban muchos paraguayos. Y me daba cuenta que eran... Después supe que eran militares. Que después de la derrota y la imposición de la dictadura de Stroessner, buscaban refugio aquí. Y comenzaban a llegar ellos, después llegaba la mujer, llegaban los hijos. Y en la casa de mi abuela, en Aedo, se armaban a la noche, a pesar de todo eso que de día discutía, y peleaban, y era una angustia tremenda. Yo veía a la mujer llorando ahí por los rincones de la casa, por el campo, porque tenía mucho terreno. A la noche se reunían y cantaban guarañas, chamamé, el famoso baile en la botella. Y yo decía, pero esta gente que sufre tanto no perdió la capacidad de sonreír a la vida. Así que mirá cuántos maestros que tuve. La pucha, la pucha. Adolfo, ¿y en qué momento sintió que usted estaba llamado a hacer lo que después hizo? Ah, no sé. ¿No hubo una crisis, algo que de pronto usted dijo, yo tengo que hacer esto? ¿Sucedió? A mí no me pasó lo de Pablo en Damasco, que se cayó del caballo y ahí tuve la inmunación, que se le apareció. No, creo que es un hacer. Un hacer, paso a paso, una toma de conciencia, una forma de comunicación. Y partiendo de una vida, obviamente no fácil, no de una niñez fácil, por lo que usted describe. No, no, no. No cómoda. No, pero nunca dejé de divertirme, hasta el día de hoy. Se ve, se ve. Tiene una cara tan feliz. Además, tengo una familia maravillosa. Es decir, yo no podría hacer esto si no tuviese una mujer que me resonga de lo lindo, pero metida así, cortito, pero llevamos 47 años de casado. Pero si tuviese que volver a revivir todo esto, la elijo nuevamente. No me la pierdo. No se la pierde, ya la tiene contratada. No, ya está, ya está. No, 57 años llevamos de casados. 57. Pero siempre acompañó, siempre estuvo en las buenas y en las malas. Siempre trató de comprender, aunque no comprendía muchas de las cosas que hacía, pero las comprendía con el corazón, las comprendía con el amor. Esto es el sentido de la libertad. Sí. No, la comprendía y sigue acompañando hasta el día de hoy, ¿no? Absolutamente. Igual me tiene cortito. Esa mujer entonces, Amanda. Amanda, sí. Acompañó las veces que su marido estuvo preso por defender mucho más que la familia inmediata, los derechos de todos, la libertad de todos. Usted estuvo preso aquí, torturado, preso en otros países, y ella estuvo. Otras mujeres dirían, no te metas, por favor, nuestros chicos, y ella estuvo. Y usted estuvo. Usted jugó su vida personal para que otros respiraran mejor, para que otros tuvieran esa libertad, porque si usted no hacía ese servicio, no podía seguir viviendo. O por lo menos eligió eso. Cuando usted estuvo en la cárcel, estuvo en plena oscuridad. En algún momento yo escuché que usted contaba ver las paredes donde otros habían escrito en la cárcel. Sí. Y ver que esas paredes hablaban de esperanza. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era Adolfo ver eso escrito allí? La palabra no es porque sí. La palabra es energía. Y hay que liberar la palabra, porque liberando la palabra liberamos el pensamiento. En la cárcel, en la superintendencia de seguridad federal, yo estuve encerrado 34 días en un tubo. Tuve un calabazo muy chiquito, maloliente, era un centro de torturas. Por ahí pasaron a esa misma prisión, y lo recordaba hace unos días, dos personas muy conocidas. El director del Buenos Aires de Jera, Robert Cox, y la familia Graeber, que ahora con todo este papel prensa y todo esto, la familia Graeber pasó por esa misma cárcel. Pero cuando uno, con su necesidad fisiológica, golpeaba el tubo para que la guardia abre, podiera ir en un baño, cuando abrió la puerta, había una lamparita muy chiquita, y luego entró la luz en ese calabozo, y pude ver muchas inscripciones ahí. Nombre de seres queridos, insultos, los clubes de fútbol, oraciones. Pero lo que más me impresionó fue una gran mancha de la pared, que era una mancha de sangre. Y escrita con esa misma sangre, un prisionero o una prisionera que había estado antes, que me metan preso ahí en ese mismo calabozo maloliente, escribió con su propia sangre, Dios no mata. Es el acto de fe más grande que conozco. que una persona con su propia sangre, a mí me marcó, eso me quedó en el corazón, en el espíritu, en la conciencia. Dios no mata. Ahora, qué acto de fe profunda, ¿no? Qué acto de amor profundo a toda la humanidad. Totalmente. A toda la humanidad. Esa fuerza. No sé quién era. Pero ese hombre, esa mujer, es mi hermano o mi hermana. Siempre. Absolutamente. Absoluta. Y yo he visto la muerte muchas veces. Conozco la muerte. No le temo. La he visto en lugares de guerra. He visto no solo en la cárcel, en la prisión que tuve que soportar, pero la he visto en muchos lugares, en Centroamérica, en África, en lugares terribles. No, pero todo esto en Irak, he estado en Irak, 12 días, y he visto el horror y la muerte de esto que hablan hoy de defender la democracia. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Qué hipócritas. Terrible. Qué hipócritas. Es terrible. Entonces, creo, ¿de dónde uno saca la fuerza en todo esto? Uno la saca del espíritu, de la conciencia. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, y espero que esto no pase conmigo, es pasar por la vida con las manos vacías o con los puños cerrados. ¿No? Para sembrar, tenés que abrir la mano. Si no, no podés sembrar. Y esto es para todos. Pero aquello que siempre estamos con los puños cerrados, y pensando de que la violencia, la agresión, no. Sí. Esto no construye. Mira, con la violencia se puede destruir todo en muy pocos segundos. Una bomba atómica. He estado en Hiroshima. He hablado con las sobrevivientes de Hiroshima. Mujeres, hoy ancianas, pero que en el momento ese, eran niñas. He estado con los sobrevivientes del genocidio armenio. Y con sobrevivientes de los campos de concentración de Aswitch. Y yo veo que esa gente, si bien vivieron el dolor y la angustia, no perdieron algo que es fundamental. Y que es una palabrita, también, pero cargada de una fuerza y un contenido inmenso, que es la esperanza. Sí. La fuerza de la esperanza. Si nosotros perdemos la fuerza de la esperanza, es porque fuimos derrotados. Perdimos batallas, pero nunca nos derrotaron. ¿La esperanza sería confiar en que vamos hacia algún lado mejor entre todos? Mira, te voy a describir la esperanza. A ver, ¿qué sería la esperanza? La esperanza es como la gasolina, la nafta, en un coche. Sí. Vos podés tener un cero kilómetro hermoso, pero si no tiene el combustible, no funciona. Seguro. ¿No? Entonces, eso es lo que lo pone en marcha. Seguro. Lo que lo impulsa. Y tenés un destino. Claro. En uno de mis libros digo que si las utopías no existen, tenemos que tener la capacidad de inventarla. Gracias.